Más adelante continuamos, sí señor Efectos especiales Ok Pa' unos sabores amigos nuestros, es un tema Para aquellos enamorados, especialmente para el nano Y todos sus amores, que como lo están ching ching todos los días Ya no me llames jamás, así se llama Escúchalo Y este es el tema, jóvenes, hay bastante chicas bellas, ságanlas a bailar No me llames jamás, escúchalo Échalo a sabor Para que te desgastigar Esa zona sur Y con fe Esa zona sur Esa zona sur Esa zona sur Áirele compadre Esa zona sur Esa zona sur Porque representamos a los sur Esa zona sur Por eso no pusimos vatos locos Los mejores del planeta Está llamando miel Miel El mismo cuento tra Lo dicen los chamacos, es conya Y no me llames jamás, 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 es conya Los chicos Bueno me llames jamás, es conya Cuando estás mirando jamás, es conya Porque atrapas Ya salen Y aquí salen Para que te desgastigarse Para que te desgastigarse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!